Milano abre su primera tienda en España para ganarle en ventas a Zara en Europa, y no solo en México. España. Luego de que se revelara que Milano se colocó como la tienda de ropa más exitosa de México al superar las ventas de Zara en un 35%, el CEO de la compañía, Juan Sánchez, mencionó que la próxima semana abrirán su primera sucursal en la ciudad de Barcelona, España, con la finalidad de desbancar a Zara como la tienda de ropa más exitosa de Europa, y el largo plazo como la más reconocida del mundo. Juan mencionó que Milano, ubicado en el viejo continente, iniciará operaciones a finales de agosto, y planean abrir una sucursal por mes en otros países como Francia e Italia, con la finalidad de superar en ventas a Zara en Europa. Las enormes ganancias que registramos durante el 2016 nos permitieron dar luz verde a la expansión de las tiendas y abrir un Milano en Europa. Eligimos España porque en ese país Zara está mejor posicionado. Nuestra intención es quitarle el trono como la tienda más exitosa de toda Europa, y si todo sale bien, en una década ser la tienda de ropa más popular del mundo, relató. Sánchez menciona que el concepto de Milano será exactamente el mismo que en México, solo que habrá una gran diferencia. El eslogan será Milano te da la mano como en México y la tienda tendrá exactamente el mismo diseño. La diferencia es que daremos 10 veces más cara la ropa, no para solventar los gastos de exportación, sino porque nos percatamos que al elevar el costo los clientes creen que están comprando en un lugar exclusivo, y que por pagar de más automáticamente se vuelven ricos. Hicimos una prueba de mercado y nos percatamos que la mitad de los españoles que entraban a Milano compraban las ropas escondidas y con pena por ser barata, y la otra mitad simplemente la dejaban porque la consideraban de baja calidad por el precio, aunque alguna prenda les haya agradado. Varios días después aumentamos el costo 10 veces más y las personas comenzaron a comprar la ropa como pan caliente, ya que consideraban que adquirir prendas caras los hace parecer hijos de Carlos Slim. La ropa será exactamente la misma que en México, solo que como le hace Sara, las prendas baratas las daremos a un precio mucho más caro porque eso las vuelve irresistibles. De hecho, la tienda estará ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Barcelona para que la gente sienta que está comprando en una tienda nice y le vemos aún más las ventas. Si todo sale bien, en menos de dos años Milano será la tienda más reconocida en Europa y próximamente del planeta. Puntualizo. Por Omar Ariel Cortés Fuente, El Ruina Versal